Perdón, no quería interrumpirte. No, tranquila. Igual tampoco sonaba tan bien. Bueno, no seas tan mentiroso, que escuchaba súper bien. Lo dices solo para darme ánimos. No lo digo porque es en serio. Se escuchaba súper bonito, en serio. No te creo. Bueno, deberías hacerlo. Aparte yo jamás te mentiría, Mateo. No, lo sé, lo sé. Y también sé perfectamente que tus intenciones son siempre muy buenas. Mira, no sé qué piensas, pero quería preguntarte cómo estás. Estoy bien. Me siento mejor. Qué bueno. Me da mucho gusto. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Lo sé. Lo sé. Gracias. De nada. Y, oye, ¿y por qué estás ensayando aquí? Quería estar solo. Conectarme con la música. Eso. ¿Y no es mejor que ensayes en el escenario, tío? No sé. Y que, bueno, ahí no estaría solo. Siempre hay alguien que te interrumpe, te molesta. Bueno, perfecto. Eso fue una directa, Luna. ¿Te puedo decir gracias? No fue mi intención, ¿ok? ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Solo no tienes que preocuparte por mí. ¿Por qué dices eso? Que no quiero que sientas... Chicos, perdón. Los estaba buscando. Gary quiere hablar con el equipo del role. ¿Otra vez? ¿Y para qué nos quiere? No lo sé, pero parece que es urgente. Bueno, está bien. Después hablamos, ¿sí? Dale. ¿Y qué onda con Luna? Todo bien. Solo está preocupada por mí. Ah, solo preocupación. Bueno, Mati, vamos. Nos están esperando.